Estamos con el ingeniero Daniel Coria, subsecretario de producción del gobierno de Junín. Bueno Daniel, ayer, mediante un decreto, la provincia declaró la emergencia agropecuaria. Bueno, vamos a contar cómo viene este trámite, sabemos que es para varios productores de aquí de la región. Sí, ayer salió el decreto de emergencia agropecuaria, que bueno, que dispara todos los beneficios que tiene la ley de emergencia agropecuaria para el cuartel 5, 11, 12 y 13 del partido. Después está pedida la ampliación, suman 120 declaraciones juradas ya presentadas, por un total de casi 52.000 hectáreas. Es un número importante, ¿no? Sí, es un número importante. Lo que estamos convocando nuevamente es la Comisión de Emergencia para pedir la ampliación, porque el plazo, vence el 30 de junio, va a ser un pedido para que se extienda hasta fin de año. Bueno, entonces ya eso dispara todo lo que es beneficio de diferimiento impositivo o exención, depende de los casos, del impuesto inmobiliario rural. Y bueno, acceso a financiamiento a través del Banco Provincia, que sí que bueno, en el día de hoy ya estuvimos comunicándonos con las distintas entidades para informarle. Y bueno, estamos cargando en forma online las declaraciones juradas de emergencia que se han ido presentando. Bueno, obviamente era algo que se esperaba, ¿no? Que los productores esperaban este tipo de emergencia y bueno, la exención en las cosas que vos recién estabas comentando. Sí, estaba demorada la firma del decreto, pero bueno, ya ahora está la aplicación de la ley en estos cuarteles. Y bueno, como te reitero, vamos a convocar la Comisión de Emergencia para pedir que se extienda el beneficio hasta fin de año, porque todavía hay varios productores que están sufriendo aún las consecuencias del exceso hídrico. Y bueno, ya la campaña de trigo empezó y bueno, esos lotes no pueden ser sembrados. Y bueno, esperemos que en el transcurso de este año puedan volver a su condición normal y que se pueda sembrar la campaña gruesa, por lo menos. El municipio, obviamente, haciendo todo tipo de trámites y obviamente aquellos que no se han inscrito, que pueden acercarse a la subsecretaría. Que se acerquen a la secretaría que estamos recibiendo, asesorando y ayudando en todo lo que podamos a los productores.